Continúa el escrutinio de TikTok en Estados Unidos. El regulador de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, le pidió a Apple y Google eliminar la plataforma de sus tiendas de aplicaciones. Carr es uno de los tres comisionados de la FCC designados por el expresidente Donald Trump e hizo referencia a un reporte de BuzzFeed News que reveló que los empleados en Beijing de la compañía propietaria de TikTok, ByteDance, tienen acceso a la información privada de los usuarios estadounidenses. ByteDance dijo al Wall Street Journal que usa encriptación y monitoreo de seguridad para proteger a los datos de los usuarios y que el acceso a esa información es supervisado por un equipo de seguridad en Estados Unidos. Agregó que sus ingenieros pueden tener acceso a los datos de los usuarios de Estados Unidos según sea necesario bajo esos controles estrictos. Además, indicó que el 100% de los datos se almacenan en el cloud de la compañía Oracle de Estados Unidos y siguen trabajando en medidas de seguridad adicionales para traerle más paz a los miembros de su comunidad. Google y Apple, por su parte, no se han pronunciado al respecto. TikTok ha explotado en popularidad en los últimos años al permitir sus usuarios crear videos cortos con música y efectos visuales. Pero sus prácticas de seguridad de datos han traído presión durante años de reguladores y políticos conservadores por temores a que la privacidad de millones de personas pueda ser invadida por el Partido Comunista Chino. En 2020, el expresidente Donald Trump firmó un par de órdenes ejecutivas para prohibir TikTok en Estados Unidos, pero las órdenes fueron desafiadas con éxito por un grupo de creadores de contenido de la plataforma.